Sí, Carlos Mateo, me decías, ¿no te gustó el partido a pesar del resultado que les viene bien? No, seguro, el resultado es importante, la continuidad del resultado nos hace fuerte, seguimos con confianza, pero fue un partido feo, creo que para el espectador y para nosotros mismos, fue un partido trabado, poco juego y las ocasiones más claras seguro que lo tuvimos nosotros, pero no fuimos eficaces y nos vamos con un punto que seguro es importante para terminar bien el torneo. ¿La bronca va a doler cuando vuelvas a ver las jugadas que tuvieron arriba en ataque? Sí, en ataque sí, pero bueno, a veces toca, a veces puede cerrar, le toca a cualquiera y lo importante es, como te digo, la continuidad de resultados y mantener el arco en cero que también es bueno para nosotros. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos cuatro partidos, tres partidos que vienen de dos victorias consecutivas más este punto? La actitud, creo que la actitud fue diferente, habíamos tapado fondo, estábamos últimos en la tabla y no nos gusta a nadie eso, y la verdad que nos propusimos terminar bien el torneo y ganar dos seguidos, un empate de visitante es bueno, esperemos que los dos que quedan sean también resultados positivos para terminar bien. ¿Duele en el amor propio verse últimos? Sí, seguro, a nadie le gusta y a nosotros no nos gustaba estar ahí último, así que por suerte pudimos conseguir algunos resultados, la actitud cambió, el juego del partido pasado fue diferente también, creo que hicimos bien las cosas y hoy nos fuimos certeros, pero bueno, nos vamos con un punto que es importante visitante. ¿Hiciste amigo de Ceruti hoy, que está por ahí? No, no sé, se enojó, pero bueno, son cosas que pasan, no pasa nada. La próxima, ah, le pido disculpas, no pasa nada. Gracias. Chao.